Un obrero de piedras negras que en promedio gana $1,200 pesos a la semana, sí tiene lo suficiente para comprar una canasta básica completa, pero se quedaría prácticamente sin dinero para subsistir. Así lo indicó en la entrevista el comerciante local Julián Rodríguez, al explicar que en la actualidad una canasta básica tiene un costo de $900 pesos en esta frontera. Ahorita una canasta básica por semana, hablando de lo básico, más o menos estamos hablando de $900 pesos la canasta para una pareja y dos hijos, ¿verdad? Aún así, aquí hay quienes en promedio ganan $1,100, $1,200 pesos, aún así representaría un gasto muy importante, que les dejaría muy poco con que subsistir en todo lo demás. Sí, indiscutiblemente, ¿verdad? Indiscutiblemente que no se las verían muy difícil porque por lo general no alcanzan para tener una casa de infonavitis y si la tienen, tienen que descontarles la energía eléctrica, el agua, todos los accesorios que requiere un hogar, ¿verdad? Más los gastos de la educación de los niños y el vestuario, o sea que sí, es difícil.